En jornada nocturna, al cierre del mes de mayo, el Congreso Nacional eligió a los tres comisionados que regirán la Unidad Especial de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y candidatos del Tribunal Supremo Electoral, TSE, también llamada Ley de Política Limpia. El postulado esencial que se aplicará en esta labor que ahora descansa en hombros de los ciudadanos es que una vida política saludable no es posible en tanto el uso del dinero permanezca sin controles. La nueva instancia nace con el impulso de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, Maxi, a fin de hacer más transparentes los procesos electorales. Los tres comisionados elegidos, Germán Espinal, Kelvin Aguirre y Javier Franco, fueron nombrados mediante tres ternas creadas en el marco de atribuciones del Poder Legislativo, luego que los aspirantes pasaron un proceso de votación. Estos ciudadanos tendrán un periodo de función de seis años para fiscalizar campañas políticas en el país, labor que ya está encima si se considera la proximidad del proceso electoral del 26 de noviembre próximo. No obstante, al rigor de estas designaciones, los nominados llegan al ruedo mediático nacional bajo la estigma partidista al ser vinculados con los partidos libre nacional y liberal. El debate alrededor de esta nueva norma ha venido girando en torno al hecho de financiamiento privado para campañas electorales, montos que actualmente se consideran excesivos e impropios con la realidad nacional, además ponen en desventaja a los partidos más pequeños. Conforme a la ley, se trata de impedir que los partidos reciban fondos del crimen organizado o de actos de corrupción, practicados en entes públicos como el reciente al Instituto Hondureño de Seguridad Social. En este sentido, Juan Jiménez Mayor, vocero y coordinador de la Maxi, reafirma su confianza en que el Poder Legislativo haya electo a los candidatos idóneos para conducir la unidad de política limpia. Aquí todos tienen que cumplir la ley, asumir las reglas del financiamiento, porque el punto de partida es que Honduras tiene que cambiar, apuntó al respecto Jiménez Mayor. El tema del financiamiento a partidos y campañas electorales forma parte central del debate actual sobre corrupción política, punto que adquiere mayor importancia por consecuencias en enturbiar la transparencia electoral, deteriorar la legitimidad del sistema democrático y la ética de la administración pública. En América Latina, casos de financiamiento público ilícito a través de los fondos reservados o partidas secretas siempre recalcaron en sonados escándalos que costaron el cargo a presidentes, como ocurrió en Brasil con Fernando Collor de Melo, en Venezuela con Carlos Andrés Pérez, en Colombia con Ernesto Samper y en Ecuador con Jamil Manjuat. Para la entrevista Gisela Calix y Kelly Oliveira. Buenos días Honduras y el mundo, gracias por estar en la entrevista de Canal 11. Les saludamos, hoy ya es 6, es 5 del sexto mes del 2017. Estamos cerca de las elecciones. Hace unos días, como ustedes vieron la nota que han presentado mis compañeras, pues el Congreso ha nombrado los comisionados de la Comisión de la Unidad de Política Limpia. Recuerden, si en algún momento va a salir, nos puede escuchar a través de Radiovisión Honduras, en Tegucigalpa en la 90.1, en San Pedro Sula en la 90.9, en La Paz, Comayagua, Ciguatepec, El Agua y Ojoa, todo el corredor central del país en la 93.5, y en Tela, Ciudad Puerto de la Ceiba y todo el litoral atlántico en la 105.5, puede escucharnos a través de Radiovisión Honduras. Nos pueden seguir en Facebook, en vivo, y saludamos a nuestros compatriotas que nos ven por Centroamérica TV, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Voy a presentar a mis invitados de esta mañana. Está el doctor en Ciencias Políticas, ex embajador de Honduras en Cuba, don Germán Espinal. Germán, bienvenido. En Venezuela, ¿no? En Venezuela, perdón. En Venezuela, bienvenido, me alegra ver. Y Suecia. Sí, estuviste en Suecia también. ¿Cómo estás? Muy bien, Raúl. Un agrado compartir contigo esta mañana. Está el abogado Kevin Aguirre, comisionado de la Unidad de Política Limpia. Abogado, ¿cómo estás? Un buen día. Gracias, Raúl. Bien. El colega Javier Franco, también catedrático universitario. Javier. Raúl, un gusto estar acá contigo. Bienvenido. Gracias. Cuéntenme, ¿qué compromiso asumen como comisionados de la Política Limpia? Hoy es, repetía yo, 5 de junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Cinco meses, 20, sí, cinco meses, 20 días, ¿verdad? Así es. Algo así. Germán, ¿qué compromiso asumen? Bien, Raúl. Primero que todo, agradecerte por permitirnos compartir esta mañana en tu buen noticiero. Un compromiso básico es el de observar el cumplimiento de la Ley de Política Limpia, que fue promulgada por el Congreso Nacional y que ha sido una demanda de la sociedad hondureña, y al mismo tiempo parte de los nuevos fenómenos de consenso que va encontrando el proceso de gobernabilidad para poderle dar confianza a los resultados de los procesos electorales, que no solamente en Honduras, sino que en el resto del mundo y en América Latina, son permanentemente cuestionados. Por ejemplo, ayer tuvimos elecciones en México, y los resultados son un debate público entre dos líderes muy importantes del PRI y de otra fuerza política de López Obrador, donde el elemento fundamental es la denuncia. México tiene una experiencia de administrar procesos electorales muy fuertes, sin embargo, pues es una sociedad particular, con desenlaces a veces no agradables, ha marcado también rompimientos históricos en cuanto al agotamiento del partido único que mantuvo la hegemonía después de 1910 hasta los años 70. Eso hace que, usándolo como parámetro, que pensemos en lo difícil que es para Centroamérica y para Honduras en particular, que hemos vivido en una sociedad no marcada por la convivencia democrática, sino por el autoritarismo, encontrar entonces resultados con la incidencia de esta unidad de política limpia. Hay esperanzas, y hay, como dicen algunos, la sociedad hondureña está harta de lo que está pasando, y nuestro compromiso es ese, es convertir los resultados de estos procesos electorales en un escenario que satisfaga al hondureño, a la sociedad, y que el gobernante, resultado de ese proceso, se sienta orgulloso de ejercer el poder y de mantener esas relaciones para crear condiciones de felicidad en la sociedad hondureña. Sí, licenciado Javier Franco. Sí, Raúl, muchas gracias por la invitación. Es importante estos procesos porque quizá uno de los principios rectores de la ley es lo que se conoce como máxima publicidad, y asistir a estos foros, y precisamente a foros como estos, donde hay una comprobada audiencia, para nosotros resulta una gran oportunidad de poder explicar, o informar y orientar a la población hondureña sobre la ley y sobre la unidad. De manera que, si se habla de compromisos, hemos compartido con los compañeros comisionados nuestra visión sobre la unidad y sobre la ley misma. Pero también esto vincula, Raúl, a los compromisos de tipo personal que uno como persona y profesional ha desarrollado y nos lleva a pensar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y a título personal, yo he estado comprometido con la población hondureña, desde mi quehacer y mi labor como analista político y como escritor y periodista, hemos venido escribiendo en los últimos meses y no años mucha información relacionada, Raúl, a los temas del sistema electoral hondureño, a los temas de política hondureña, con una inquietud muy grande, y era que si observamos los 35 últimos años de democracia representativa joven en Honduras, han sido los partidos políticos los actores más activos en lo que se refiere a reformas electorales, no así la sociedad civil, de manera que había una brecha entre los actores de sociedad civil que hicieran propuestas y promovieran reformas electorales. La unidad, Raúl, la unidad de política limpia y la ley misma se puede constituir, y así la hemos calificado, como quizá la reforma electoral contemporánea más revolucionaria de los últimos tiempos, precisamente porque la unidad y la ley tiende a reducir esa brecha entre las necesidades que tenía la población hondureña con el tema de reformar el sistema electoral para transparentarlo y generar mayor rendición de cuentas y con lo que los partidos políticos han venido haciendo. De manera que, ahora, desde esta trinchera, como comisionado de la unidad, mi expectativa y mi compromiso sigue siendo el mismo, solo que ahora, con mayor contundencia, apegado a una ley que ya existe y que vamos a velar para cumplimiento de la misma. Obado Kelvín Aguirre, ¿cuál es el compromiso que usted asume? Tan importante tarea, y deben tener atención esta mañana, bueno, los partidos políticos, los candidatos presidenciales, los que aspiran a cargos de elección popular como alcaldes, regidores, diputados, ¿cómo se va a regular todo esto? ¿Es la primera vez desde que se volvió a retomar la democracia en el país, que se forme una comisión de estas para regular lo que son las campañas políticas? Aguado. Raúl, nuevamente, gracias por la invitación que nos permite dirigirnos al pueblo hondureño con esa gran audiencia que usted tiene. Bueno, el compromiso es histórico. En el orden de ideas de mis compañeros comisionados, desde hace 35 años, de la historia democrática de Honduras, no existía una ley de financiamiento, transparencia y fiscalización de los sujetos obligados que usted ya bien los indicó, como así los establece la ley. Son los partidos políticos, los candidatos, los movimientos políticos, las alianzas y las candidaturas independientes. Todos estos sujetos se han sometido a ese control que nosotros vamos a establecer del origen, el monto, el destino con el cual se les va a financiar sus campañas políticas. Y es ahí el reto y el compromiso histórico de nosotros velar de que sea una política limpia y donde se crea esta unidad que viene a ser una necesidad, un clamor del pueblo hondureño, de que ya no se vicie su voluntad popular y que también no se violenten los derechos fundamentales de todos los demás candidatos al tener un financiamiento limpio y que sea garantizado y que sea independiente. Del crimen organizado, de la corrupción y todos esos males que ha quejado al pueblo hondureño. Entonces, el compromiso de nuestros compañeros va a ser actuar bajo el imperio de la ley, la constitución de la república. Raúl, nosotros tomamos promesa de ley, prometimos ser fiel a la república, cumplir, hacer cumplir la constitución y las leyes y sabemos que es un compromiso que conlleva muchas responsabilidades. La misma constitución establece que va a prescribir la responsabilidad hasta que cesemos del cargo y sabemos que tenemos que actuar con apoyo y restituir la ley. Aparte que somos personas de principios cristianos, éticos, que no vamos nosotros a poner en juego nuestro nombre y una debilidad. Sí, el Congreso los nombró, pero ¿de quién van a depender jerárquicamente? Estamos adscritos al Tribunal Supremo Electoral. De paso, pues estamos en una jornada de inducción para crear la agenda de trabajo y de manera coordinada con el Tribunal Supremo, que es el ente que tradicionalmente ha estado más involucrado en todo este proceso, desarrollar ya una agenda de trabajo por razones del corto plazo. Uno es la participación en el papel que va a jugar la unidad en el proceso de noviembre, sobre todo con los sujetos obligados. Hay más de 4 mil candidatos a alcaldes, los candidatos a diputados, los candidatos a presidenciales y recuerde también que se presentan ya iniciativas de candidatos independientes a nivel de municipalidades, a nivel de presidenciales y a nivel de partidos de las tendencias como la Alianza, por ejemplo. Esto está marcando entonces un proceso bastante complejo que requerirá de muchas regulaciones, una inquietud, por ejemplo, que ya tú nos señalabas era el tema de las regulaciones con el gasto público, porque la idea es que la Comisión, esta unidad de política limpia y los partidos no estén influenciados por financiamiento sucio y sobre todo también el tema de la cooptación de las decisiones políticas a partir de las integraciones de los parlamentos en Centroamérica, que ha estado, en el caso de Honduras en particular y que esto ha estado creando crisis de gobernabilidad democrática en América Latina, vemos el caso de Brasil, repetimos el caso mismo de México, donde la democracia sentó sus esperanzas primero en darse una constitución, es decir, montar el pacto social entre gobernantes y gobernados a través de lo que surge la vida republicana, sobre todo ese legado de la revolución francesa que permite establecer estos nuevos pactos de gobernabilidad democrática. En el 82 nos dotamos de una nueva constitución que ha estado vigente para la gobernabilidad del país, sin embargo, igual que en otros lados, yo señalaba en otro debate, cómo las relaciones con países importantes en nuestra vida de cooperación como Estados Unidos, mismo departamento de Estado realizaba escenarios prospectivos. En los años 80 este encargado de asuntos hemisféricos hizo un ejercicio para ver cuáles eran las relaciones de Estados Unidos y Honduras y Centroamérica y América Latina y encontraban que no había ninguna amenaza a la pérdida de continuidad de los hilos democráticos en los países de América Latina. Sin embargo, ese proceso no fue así, estuvimos en una crisis política, se ha sobrellevado y lo que se destaca de esto es el caso dramático para una sociedad como la hondureña, que hemos vivido en una vida anárquica, autoritaria, ausente de prácticas democráticas y marcada por la pobreza histórica. Entonces, ¿de qué se trata? El país no puede continuar en esas condiciones de convivencia y de gobernabilidad. Hay que transformar entonces estos fracasos en victorias, como lo hemos estado repitiendo y es un ánimo positivo. Desde ese punto de vista, tanto la ley como la unidad es ya de por sí su esgrimirla, es como un disuasivo. Y el comportamiento nuestro en la aplicación de la ley pues marcará un nuevo hito histórico, como bien lo decía mi colega el abogado Aguirre, es un desafío y esperaremos entonces tener ya buenos resultados que siempre van a ser cuestionados como lo señalaba en el caso ahorita de las elecciones de México el domingo. A pesar de tener muchos recursos para los procesos electorales, de tener unidades similares, los resultados tienen un matiz de dudas siempre y sobre todo en la sociedad hondureña que está la duda ha sido la constante. Y lo que es México también el poder económico que tienen para montar una organización como esta que más de 500 mil millones de dólares claro que estamos organizando con ustedes recientemente han sido nombrados cuáles han sido sus primeras actividades y no solo los partidos políticos alcaldes regidores diputados aspirantes a cargos de elección popular para el caso los gerentes de los medios de comunicación van a tener que dialogar con ellos para ver cómo se va a manejar la campaña publicitaria cuántos días de campaña publicitaria estoy hablando anuncios en radio televisión prensa escrita va a ser casi incontrolable al menos por ahora creo yo que puedan manejar el control de las páginas en internet porque eso es mucho más difícil pero si los medios escritos televisivos y radiales van a tener que dialogar los gerentes con los comisionados para ver cómo se va a manejar la campaña que han estado haciendo estos días y dónde es la oficina de ustedes dónde se ubican porque hay mucha gente que está pendiente y saber cómo puede acceder a la información a través de ustedes está bien vinculado a la pregunta anterior la unidad ya la ley lo contempla es una unidad adscrita al tribunal supremo electoral no por ello se puede desconocer que la misma ley estipula que la unidad tendrá una independencia de autonomía financiera técnica y administrativa en los casos en los que amerite resoluciones en los que ya la ley de electoral y de organizaciones políticas contempla que deben ser tratadas y reguladas por el tribunal supremo electoral en esos casos se somete al tribunal supremo electoral algún proceso o requerimiento que nosotros llevemos de momento el pueblo hondureño debe recordar que tenemos digamos cuatro o cinco días en funciones y en efecto no existía digamos una unidad física para operar la unidad pero ya hemos tenido reuniones con el tribunal supremo electoral reuniones también con delegados de la maxi y ellos han sido muy abiertos han sido muy cordiales y nos han manifestado un rotundo apoyo hemos tenido de momento pues nos han llevado a conocer unas instalaciones Raúl que van a estar ahí mismo físicamente operando donde opera el tribunal supremo electoral de momento va a ser un piso que está abajo la mitad de un piso de lo que opera el tribunal supremo electoral y pues lo van a condicionar de momento los comisionados hemos estado haciendo un poco de trabajo de campo hemos estado yendo a reuniones como usted bien lo menciona con actores claves que tienen que ver también con los procesos de transparencia y financiamiento y fiscalización de las campañas políticas es importante que se sepa que además de que la unidad va a estar físicamente en el tribunal supremo electoral nuestro trabajo básicamente hemos en la visión compartida de los comisionados estipulado que va a ser un trabajo de campo por lo tanto así como usted bien lo mencionaba vamos a agendar reuniones no solo con los sujetos obligados en este caso que son los partidos políticos las alianzas y los candidatos independientes y candidatas independientes sino que también dialogar con los medios de comunicación para explicar viene todo un proceso Raúl que no solo es de capacitación e inducción sino que es de socialización misma de la ley si abogado bueno como bien que establecía mi compañero somos una integrada que han estado averiguando en estos momentos en estos días luego el nombramiento bueno se nos ha dado una inducción por parte del tribunal nos reunimos también con la MASI hemos estado estableciendo un plan de acción una ruta crítica estableciendo cuáles son los niveles de elección más sensitivos para nosotros enfocarnos ahí estamos viendo también todo lo que es el presupuesto el recurso humano con el que va a contar la unidad viendo cómo se estructura lo anterior en razón de que pueda funcionar óptimamente porque recordemos que estamos como a 174 días para que sean las elecciones entonces tenemos el tiempo en contra y tenemos que establecer un plan de acción y una ruta crítica tienen poco tiempo 174 días es poco tiempo hay partido liberal partido liberal partido nacional la alianza libre no la alianza FAPER FAPER alianza patriótica de Romeo las candidaturas independientes hay dos hay dos hay dos van a ser como 10 entonces 9 creo que son 9 bien y con la MASI cuál va a ser la relación que van a mantener ustedes bueno recuérdese que la MASI tiene mucha iniciativa está el surgimiento del proceso de alianza que ha tenido una proactividad desde la desde la misión de la MASI son compromisos también de estado que a corto plazo se han venido concretando hay expectativa del pueblo hondureño y con ellos tendremos una relación de cooperación de asistencia técnica en todo lo posible por ejemplo personal que se requiera contratar se estará buscando un canal transparente para que estos procesos tengan garantías y credibilidad creemos que el respaldo de la MASI en ese sentido es importante socializar otros procesos conocer experiencias ellos van a ser un canal importante en este sentido nosotros tendremos poco tiempo y la expertise de sus relaciones con sus experiencias de otros países nos puede permitir entonces posesionarnos de manera más rápida y tener reacciones frente al primer proceso electoral y ahí tendremos entonces que definir prioridades muy puntuales en donde podamos tener resultados sensibles y que la población y los partidos políticos se sienten que la unidad de política limpia es útil el establecimiento por ejemplo de techos que ya la ley lo establece para el financiamiento es importante valorizar por ejemplo las campañas políticas el aporte de un medio de comunicación tiene que tener entonces una valorización cuánto cuesta un anuncio como en este programa suyo y todo eso va a ser posible tener gente con experiencia que nos permita decir bueno los techos son estos y a partir de esto usted está obligado a rendir cuentas si sus financiamientos están dentro de estos techos y eso esa ley es la que perdón no no de ninguna manera para complementar lo expuesto por Germán de hecho ya hay algunos delegados de la Masi que han tenido a título personal en momentos anteriores de su vida experiencia en campañas experiencia en este tipo de auditorías experiencia principalmente en países como México que México es uno de los países de Latinoamérica que digamos a nivel comparativo se podría decir que lleva un poco mayor de ventaja es importante también a nivel gráfico Raúl tú que eres comunicador y la forma en como se transmiten los mensajes que la población hondureña entienda que Honduras es el primer país de la región centroamericana que está pasando por una iniciativa de este tipo por lo tanto también es importante rescatar que además del acompañamiento de la Masi es digno reconocer un cambio de mentalidad de la clase política hondureña que no va a ser fácil porque no va a ser fácil porque esta unidad y la aplicación de la ley de esta unidad la conformación de la misma y todo su trabajo de campo de acción no hubiese sido posible Raúl si no hubiese existido una anuencia una empatía de parte de la clase política con estos procesos de fiscalización y de rendición de cuentas a nivel de las campañas políticas de manera que la Masi está jugando desde ya un papel importante en el acompañamiento nos han ya comunicado de que en los próximos días pues vamos a tener una inducción con ellos y también una capacitación posiblemente con expertos que ya llevan bastante camino recorrido en elecciones en México sobre este tipo de unidades de fiscalización y transparencia en las campañas políticas desde que el doctor Roberto Sazocordo asumió la presidencia a inicio de los 80 los partidos votaban por un listado después ya en el tiempo que Pepe Lobo fue presidente del congreso cambiaron y pusieron la famosa fotografía esa famosa fotografía le dio ventaja a los que tenían más dinero y desventaja a la gente que tenía menos dinero antes los partidos Partido Liberal Partido Nacional Pino Democracia Cristiana que eran los que estaban en el tiempo hacían su listado de 23 diputados para hablar del caso de Francisco Morazán con nombres no habían fotos no habían tantos anuncios de tantos diputados ni de tantos alcaldes pero ahí era un equilibrio equilibrio económico porque eran los partidos los que ponían el listado desde que apareció la foto de cada quien el que tiene más billete como dice el candidato de la alianza tenía más posibilidades aunque algunos a pesar de que gastaran cualquier cantidad de millones no salían porque la gente no los conocía empezaban a aparecer en anuncios meses antes y la gente no los reconoció eso ha pasado esta comisión que se ha nombrado de política limpia creo que tiene poco tiempo van a tener que tener el apoyo de los principales actores de la vida política del país tanto los que como el presidente el presidente del congreso los de la masi el tribunal supremo electoral el registro nacional de las personas como otros que forman parte de la vida política del país y que tienen influencia y que no aparecen públicamente porque caso contrario no va a ser fácil el trabajo de mis tres invitados de esta mañana en un país como Honduras que es bastante complicado voy a hacer una pausa y luego voy a empezar a dialogar con ellos como van a hacer para tener ese control cuanto va a ser el techo por ejemplo que un diputado va a tener porque yo vi aquí y a lo largo de mi vida profesional de periodista como gastan millones algunos y otros no tienen plata para poner un ejemplo yo tengo un amigo Ludovico Vives le di la lista de los que iban a salir del partido nacional y le pedí le di 13 le pedí a 11 en el partido nacional en el partido liberal también quienes salieron los mas conocidos el Brin y Villegas son los mas conocidos en el partido liberal ahí hay que parar de contar en libre allá Carlos Eduardo quedó como en la cuarta quinta posición Carlos Aguilar quedó en la décima los de los sectores populares Rafael Alegría Juan Barahona Jorge Calix que ha tenido bastante beligerancia fue de los primeros pero también sacó anuncios todo esto lo hablo con mis invitados de esta mañana que son el abogado Germán Espinal comisionado de la unidad política el abogado Kelvin Aguirre y el licenciado Javier Franco una pausa y continuamos bien continuamos en Honduras muy poca gente no tiene equipo de fútbol unos le van al Olimpio otros le van al Motagua por cierto felicito a Samanta es de las pocas personas del mundo que creía que el Real Madrid le iban a dar 4 a 1 a la Juventus el viernes en la noche me dijo que está loca pero le pegó en la muchacha Samanta la felicito nadie creía eso pues hago esta relación del fútbol porque el fútbol y la política en Honduras van de la mano es lo que más le gusta a los hondureños bueno hay muchos que creen que vamos a ir a golear a México a la Azteca ojalá que hay que preguntarle a Samanta tal vez tal vez le pega entonces hago esta relación porque yo soy periodista y tengo mi afiliación política del partido liberal y nunca lo he desconocido y lo he dicho públicamente entonces todos los humanos tienen su su corazoncito por algo que grado de confiabilidad hay en mis tres invitados Germán Espinal Kelvin Aguirre y Javier Franco ya cuando los elegí fueron electos y juramentados en el Congreso Nacional y dice Germán es de Libre Franco es de los liberales y Kelvin es del Partido Nacional que le podemos decir a la población como va a haber confianza en esta comisión les digo esto porque es lo que se menciona y por eso dice la relación del fútbol ellos son hondureños y tienen derecho a tener sus simpatías como los del Tribunal Supremo Electoral quien no sabe que que David Matamoros es del Partido Nacional que Eric Rodríguez es del Partido Liberal y que el otro representante es de la democracia cristiana Germán bueno mira Raúl uno no puede como se llama vivimos en real política Honduras es un país pequeño de conocimiento de trayectorias y de lo que ocurre a los ciudadanos por lo tanto esas vinculaciones no se pueden ocultar yo soy muy orgulloso de mi pasado Raúl de todos los actos que he hecho en mi vida y de mi familia también verdad mis relaciones hay unas relaciones que son de amistad otras de afinidad política pero en este momento lo que te puedo yo asegurar es que una vez empoderados como unidad de política limpia nos colocamos como parte de esta herramienta institucional que debe de responder a esas expectativas de la sociedad hondureña y quiero entender el deseo también de mis colegas del abogado Aguirre del licenciado Franco que está muy comprometido es más queremos ser factores de que permitan ayudar a resolver problemas no va a enredar los problemas que ya tiene el país con muchas dificultades en ese sentido entonces la proactividad de la unidad tendrá este reto de corto plazo frente al escenario de las elecciones de noviembre y lo futuro que es fortalecer y profundidad de mejor manera la transparencia y la confiabilidad de los resultados que acta no mate voto antes de antes de darles la palabra quiero Hilda Santos Hilda buenos días le escuchamos buenos días gracias soy despacio la estamos escuchando Hilda si muchas gracias bueno la verdad yo no sé si ponerme a reír o ponerme a llorar porque siento que pues con el perdón de estos caballeros es otra carga más para mí para mi familia porque los caballeros no están por altruistas a los caballeros se les va a pagar y se les va a pagar con fondos públicos que son míos los que me sacan de mi sueldo y para qué para terminar con lo mismo que terminamos en el seguro social otro nacionalista que está comprobado que fue a vivir allá la vida alegre con nuestro dinero en el seguro social y ahora dice que el hombre es una santa paloma y va libre ya va a salir el hombre y estos caballeros que van a hacer me van a decir que a cualquiera del partido donde ellos pertenecen los van a meter presos porque andan con dinero que no deben o que es robado de nosotros porque a ver cuánto más nos habrán robado a nosotros o sea no sé si estoy gastando energía eléctrica viendo esto o es que esta gente cree que yo soy tonta realmente me siento tan indignada de verlos ahí realmente es una lástima que crean que somos tontos buenos días bueno esto es una algo que está en la ley se le respeta su opinión pero Franco y luego el abogado Aire y lo que les decía también de los partidos políticos de la representación y que los han marcado cada quien con un partido político si tenemos etiquetas de momento Raúl es importante y trascendente ver de donde venimos donde estamos ahora y hacia donde vamos y en efecto igual que Germán yo en los últimos 12 13 años de mi vida personal profesional yo he estado elaborando de manera independiente como consultor en el área de comunicación planificación estratégica y eso pues ha llevado a tener también que tratar con partidos políticos por eso no es de nadie desconocido que en los últimos meses también como lo mencioné en la introducción Raúl yo estuve trabajando de manera voluntaria con diferentes medios de comunicación como analista político o sea en esos análisis a uno no le pagan esos análisis uno los hace porque tiene un compromiso con la población y precisamente si en ese momento la trinchera mía era por ejemplo vincularme con la inquietud de la señora que llamó recientemente que está molesta vincularme con la necesidad y esa inquietud del pueblo hondureño que ha estado pidiendo cambios en el sistema político electoral hoy en día estoy ya en otra trinchera como comisionado de la unidad de política limpia con mis amigos mis compañeros comisionados y nos impera la ley Raúl o sea nosotros hay un principio rector en la ley que habla de la imparcialidad y esa va no para los sujetos obligados que son los partidos políticos y los candidatos y candidatos o las alianzas esa va directamente para nosotros para los comisionados ese principio rector de la imparcialidad habla de tener juicio objetivo de tener un balance de no tener prejuicios y precisamente nuestra investidura cuando tomamos promesa de ley es hacer cumplir la ley de política limpia y respetar lo que ya pues la unidad contempla si antes del abogado Aguirre Ramón Sánchez está en Siguatepec en el centro del país Ramón buenos días buenos días Raúl un gusto saludarles y un saludo también a los panelistas ahí buenos días a Raúl disculpe un saludo y un saludo a los panelistas ahí y bueno no más comparto la opinión en parte con la señora que me antecedió y es el hecho de que ya decía antes alguien que un país entre más leyes tiene más corrupto es pienso que no es la excepción Honduras es el país que tiene leyes exageradamente y yo pienso que al final es una ley más esa es una una paja en nuestro lenguaje el que nos quieran verdad de repente vender en este momento y comisiones más comisiones más comisiones y al final lo que lo que lo que pasa es gasto presupuestario verdad que hay que ver de dónde se paga no tenemos nosotros como como que la gran riqueza como país o presupuesto como para estar pagando comisiones y comisiones y al final es una es una mentira yo pienso de que fuera o fuera bien si en realidad hubiese voluntad pero yo pienso que esta comisión no tiene una injerencia perdón legal como para decir vamos a meter a presos a fulano o tal hemos visto tenemos nosotros ejemplos claros de las campañas pasadas un partido X derrochando dinero en cantidades pagando votos en las urnas cuestiones así verdad digo yo qué opinión le merecen estos señores tienen ellos algún instrumento legal que sea capaz de meter a la cárcel a este tipo de gente que va a jugar con la con la conciencia de la gente con la popularidad que difícilmente yo pienso que esto al final son compadres hablados ponen a alguien fulano de tal ahí independientemente del partido que sea yo creo que es la misma manía la misma situación una comisión una mentira y aquí no se hace nada bien gracias Alexander López en Comayabuela Alexander buenos días eligencia Raúl Valladares y a sus panelistas yo lo único que quería dar a conocer es que yo no entiendo cómo es posible que una comisión dejaron fuera a los mejores evaluados por ejemplo el abogado Hermes Ramírez que sacó el 98% de la evaluación quedó fuera y nombraron estos señores que fueron los que más bajos notas sacaron ¿verdad? y está evidenciado que siempre la política interviene en estos procesos porque por ejemplo el señor Aguirre que es del partido nacional fue un empleado público porque era el asesor legal del instituto nacional de migración entonces se ve que la política contamina todos estos procesos y yo realmente no creo que esta comisión va a dar la función que se requiere ¿verdad? muchas gracias y buenos días esperamos que sí pero cada quien tiene derecho a opinar abogado Isra si bueno agradecemos todas las llamadas de las personas si quisiera hacer varias acotaciones con relación a sus participaciones primero con la última aclararle a la población que nosotros nos sometimos a un proceso bien riguroso y al señor aclararle que yo fui el segundo lugar en la evaluación curricular y que fue todo el proceso certificado por la MASI pero eso tampoco no quiere decir que la evaluación curricular haya sido la determinante para elegirnos porque yo creo que ahí es donde la gente se ha confundido un poco y eso hay que aclararlo la evaluación era integral o sea no solo era la etapa curricular en base a la matriz que hizo la MASI sino que también era las pruebas de confianza que nos sometimos al polígrafo la prueba toxicológica y así mismo las audiencias públicas entonces eso que es todo un conjunto lo que se evaluó no solo la etapa curricular esa primera aclaración y que también en ese sentido lo revisen segundo si efectivamente yo trabajo en la administración pública y me siento muy orgulloso porque más bien yo ahí conozco todo el engranaje de la administración pública conozco cuáles han sido las debilidades y las fortalezas y eso más bien me avala para conocer todo lo que es el proceso electoral así como son todos los procesos judiciales con relación también a que si vamos a encarcelar a alguien y también aclarar otra cosa nosotros somos una unidad no una comisión es una unidad técnica que se crea por la ley de comisiones ya sabemos que tienen otro rol otro papel y es diferente la labor que hacen entonces esta unidad se crea con un gran paso muy importante que se da por parte de los mismos partidos políticos que quieren someter un control y yo digo verdad o sea hay que ser positivos hay que ver esto de que ahora los partidos políticos los candidatos van a tener ya un techo que va a fijar el tribunal supremo electoral o sea creemos que sigamos como antes que no hay un techo que se gasten cantidades enormes y que no haya ningún control yo creo que la población no quiere eso yo creo que la Masi que nos acompañó y fue un gran impulsor de esta ley se miró esa visualidad igual la sociedad civil igual los mismos partidos políticos que ya querían someterse a ese control que no existía antes entonces creo que eso es positivo y lo otro es que la misma ley y ya lo sabemos nosotros como abogados que el ejercicio de la acción penal le corresponde al ministerio público si hay la presunta comisión de un delito lo que tenemos que hacer nosotros es denunciarlo entonces no es que nosotros vamos a ir a enjuiciar eso también hay que aclararlo no es que nosotros vamos a hacer una investigación penal hay que diferenciar eso la responsabilidad penal con la labor nuestra que vamos a hacer que solo es de auditar de fiscalizar que se cumplan los techos los límites que va a establecer el tribunal supremo electoral y por último Raúl nosotros solos no vamos a poder esta labor es muy importante con la participación de todo el pueblo hondureño porque las denuncias las tenemos que recibir escucho por ejemplo otros que criticaban que un candidato bueno no solo es de criticar yo Raúl ustedes no me han conocido con una trayectoria política activa yo he sido más que todo profesional técnico que me he desarrollado a lo largo de mi carrera y yo dije bueno ya es el momento de hacer un cambio por mi país y por eso aposté y asumí el reto que ahora estoy aquí en la comisión entonces es fundamental que la participación no solo se quede en una llamada no solo se quede en una crítica sino que también denuncien formalmente cuando sepan de que hay dinero sucio en la política si voy a San Pedro Sula Wilfredo Medina Wilfredo y luego Hilda Martínez Wilfredo buenos días muy buenos días Raúl los felicito por ese programa que tienen quisiera decirle Raúl al pueblo hondureño que nosotros pues no estamos ya dormidos como antes yo no sé por qué esta comisión no se fundamentó hace digamos tiempo un año un año y medio dos años ahora que estamos encima de las elecciones vienen a hacer este show porque eso es lo que más un show ahora yo podría tener credibilidad ante estas personas que en este momento en este foro me hablaran de las reformas electorales eso sería para nosotros como pueblo una aliciente porque ya se vería que realmente están en el rol que ellos están puestos queremos saber si van a haber reformas electorales sí o no eso es lo más importante en este momento muchas gracias Raúl buen día buenos días Hilda Martínez San Pedro Sula Hilda adelante por favor Hilda lo que deben de hacer todas estas personas negativas que están hablando es ponerse a orar y poner en manos de Dios a estas tres personas para que ellos hagan todo correcto verdad y que no le pongan oído ya más porque todos los que han hablado son los negativos que el Señor me los bendiga y los guarde y les dé sabiduría y a usted licenciado muchas gracias el pueblo le agradece todas esas entrevistas que usted hace ahí que Dios los bendiga muchas gracias doña Hilda Heriberto López en Teupacenti adelante Heriberto buenos días a los panelistas buenos días a usted también le agradezco por la oportunidad que me dan buenos días Raúl y buenos días a todos los panelistas le doy gracias a Dios primeramente porque estamos bien pero quiero agradecerles a todos ustedes y preguntarles si en realidad van a haber reformas electorales y otra otra pregunta que le quiero hacer a ellos si yo si ellos creo que si van a hacer el trabajo bien van a empezar a investigar principalmente aquí en Teupacenti está dando un problema grave que cada cuatro años que vienen las elecciones y nosotros los más pobres que participamos en la política siempre los batean porque ellos tienen todo el dinero reparten dinero ahorita están repartiendo sin estar haciendo cosas que nunca lo habían hecho en los tres años anteriores y hoy están repartiendo todos los dineros del pueblo en Vendal a las municipalidades quitando seis millones en un banco que te fue en Orlando con Asterio Reyes que los comen todo lo que es la producción del café que a nosotros los tienen en un total abandono hasta con las carreteras y hoy quisiera saber si ellos van a tomar manos al asunto de esto también y ahí es la única parte donde nosotros vamos a tener credibilidad que ellos sí van a hacer el trabajo como deben de hacerlo y muchas gracias y pasen buen día y que Dios los bendiga buenos días voy a Cotepeque Jorge Fuentes don Jorge buenos días sí buenos días la consulta mía para los señores que están ahí quién va a investigar al gobierno central toda esa barbaridad de dinero que invierten en publicidad a diario toda esa barbaridad de dinero que han empleado en dividir a los partidos pequeños en comprar diputados en comprar todo quién los investiga qué van a hacer para investigar al gobierno que a diario son millones y millones los que gasten publicidad y deja francamente sin opciones a los demás partidos muchas gracias gracias y amados gente de San Pedro de Ciguatepeque de Teopacenti de Comayabuela de Paraíso bueno sus comentarios se resume en una inquietud de todos los televidentes de Raúl que es la equidad la equidad unos tienen más otros tienen menos cómo se va a usar el dinero y la equidad es otro de los principios rectores de la ley y a la ley manda a que la equidad tiene que ver con la forma en cómo se financian los partidos políticos o los sujetos obligados que siempre es bueno que estemos mencionando cuáles son los sujetos obligados que son los partidos políticos las alianzas políticas eso cuando dice sujeto obligado es decir los partidos políticos hay que explicarlo para que la gente se porque también yo les decía perdón antes que le contesten a la gente yo yo hasta antes de platicar con ellos yo creía que ellos van a hacer una tabla es decir los partidos pueden gastar hasta tanto dinero en la campaña presidencial de tal fecha a tal fecha los diputados tanto los alcaldes regidores y todos los que aspiran a cargo de elecciones populares que ellos ellos tres iban a poner la tabla y decir de esta fecha a esta fecha pueden gastar eso creía yo y creo que muchos de ustedes que nos están viendo pensaban lo mismo pero no es así y es bueno que ustedes aclaren eso después de que comenten lo que la gente ha dicho lo vamos a explicar también entonces nos referíamos Raúl al principio rector de la ley que es la equidad donde manda en primer lugar a darle el derecho porque es un derecho para los partidos políticos a los sujetos obligados y aquí aclaro los sujetos obligados son los partidos políticos son también las candidaturas independientes y son también las alianzas políticas y también las corrientes internas de los partidos políticos esos son los sujetos obligados entonces le manda la misma ley porque al final la ley de política limpia es una ley hasta cierto punto complementaria no es una ley que se encuentra o compite con la ley electoral y de organizaciones políticas es complementaria ya la ley electoral y de organizaciones políticas manda en este principio de equidad de la unidad de política limpia en su artículo 70 82 y 83 hace referencia a cómo se van a financiar los partidos políticos y explica la forma de una forma privada y una forma pública habla de la deuda de la deuda política que de todo mundo es conocido de manera que las inquietudes de los televidentes Raúl van orientadas en ese sentido la misma ley hace referencia a que los partidos políticos no podrán disponer de dinero de empleados de un gobierno salvo el caso que ellos lo autoricen y eso es un patrón histórico usted sabe que ha ocurrido siempre no se puede hacer si no es con el consentimiento de ellos sobre lo que usted hacía referencia a los techos en efecto es el tribunal supremo electoral quien regula y quien va a estipular cuáles serán los techos que van a regir o que van a medir o que van a a ponerle un tope a los sujetos obligados en cuanto en la cantidad y la forma en como se van a financiar pero es la unidad de política limpia la que va a supervisar y vigilar y hacer que se rindan las cuentas sobre estos techos y voy a citar un ejemplo solamente hasta cierto punto hipotético y no oficial porque estamos en esta semana por con los demás compañeros comisionados en tener varias reuniones con la MASI y también con el tenor del supremo electoral para definir cuáles van a ser esos techos entonces para citar un ejemplo solo es un ejemplo gráfico y no real aclaramos esto Raúl digamos el departamento de Valle el departamento de Valle tiene un poder electoral más o menos de unos 150 mil votantes si de estos 150 mil votantes y ya la ley nos manda a que debe ser dos veces el 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 costo del voto el costo del voto 12 millones 12 millones 12 millones de lempiras como techo ajá y usted lo divide después entre el número de curules o entre el número de candidatos a diputados que sale que son cuatro entonces al final le termina dando un dato de que cada diputado debería ejecutar unos 3 millones de lempiras esto para la figura o la fórmula de diputados entonces nosotros estamos conscientes cuando hablamos de 3 millones ya preocupó al diputado porque esto como mencionaba va a ser regulado por la ley lo estamos viendo estamos conscientes quien va a poner el techo eso lo tenemos que ver tenemos que conocer la experiencia de México en la proporción de como existen los partidos políticos en México y ver la experiencia hondureña y también como se han financiado las campañas porque tampoco los techos tienen que ser algo que limite lo que también históricamente se ha venido haciendo Germán bien yo creo que lo dije al inicio hay realmente desesperanza la sociedad hondureña ha estado harta de engaños de todo lo que ha ocurrido y es un paso entonces que trata de superar eso esta situación en la que hemos estado inmersos hay la duda por ejemplo de la población es evidente no creer en lo que las posibilidades de lo que podemos hacer nosotros yo no me voy a poner a discutir porque creo casi sería como perder la partida aclarar detalles de méritos o no también no es fácil hay un escenario de dificultades que es lo que se está enfrentando la primera vez que hay una posibilidad de combatir el delito electoral bueno ese delito electoral no es fácil enfrentarlo no tenemos antecedentes en los cuales los operadores de justicia le hayan brindado al pueblo hondureño una satisfacción como actúa el ministerio público cuando se denunció el fraude como que rol jugó también el otro operador de justicia frente a estas evidencias entonces se trata que por primera vez la sociedad hondureña estaría frente a una inminente posibilidad de perseguir el delito electoral y ahí entonces tendríamos herramientas que si la ley las está consignando con mucha claridad esa coordinación que estamos estableciendo esos parámetros de cómo se va a operativizar la puesta en marcha de la ley promulgada y es que tenemos un apoyo con el ministerio público la comisión nacional de banca y seguro hay una comisión de investigación de los delitos de lavado de activos que también estará actuando la coordinación con la misma policía que es un ente también represivo del delito en ese sentido entonces hay una posibilidad real y dependerá entonces del empoderamiento y de la responsabilidad con que nosotros asumamos este reto de poder entonces perseguir el ilícito que sería el delito electoral evitar que las elecciones los resultados de las elecciones se manchen con la inversión de fondos no lícitos esa es otra posibilidad y eso se va a hacer con bastante transparencia por eso entonces estamos preparándonos para operacionalizar estas posibilidades en el corto plazo la elección de noviembre el otro elemento es el elemento también cultural realmente nosotros estamos hemos vivido en un escenario donde la gente desea vehementemente que se persiga que se que se condene pero una vez condenado la vuelta es que el condenado se vuelve víctima y esa víctima entonces casi niega el impacto que tiene las resoluciones jurídicas de los tribunales hemos visto casos en los cuales se ha pronunciado por una situación difícil y lo voy a ver como ejemplo tenemos una percepción del caso Kevin para unos es inocente y para otros es culpable sin embargo hay resultados de aplicación de justicia esa 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 visión no solo cultural sino que psicológica de la victimización del culpable y de la reacción que tiene una vez que la gente cuál sería una situación cuando nosotros le hagamos la vida a cuadritos como nos decía un político si un político es manchado por haber recibido fondos y la comisión lo demuestra le voy a decir que los culpables vamos a ser nosotros y los partidarios de él y él mismo se va a convertir en víctima de lo que nos piden con vehemencia que persigamos y que actuemos frente a ello este es un elemento que nosotros debemos de y hay una diferencia entonces en la cultura anglosajona de ser destinatarios de la justicia y la cultura latina y sobre todo peninsular que históricamente no ha tenido ese principio de equidad y de aceptar que un resultado jurídico tiene una aplicación real y que hay una credibilidad ¿por qué? porque hay duda de la forma como operan los resultados de los operadores de justicia si celsio sánchez en san luis buenos días señor sánchez buenos días los felicito por su programa quiero hacerle una pregunta muy concreta a los tres comisionados ¿cuál va a ser su actividad? escucha el teléfono no el televisor por favor en el periodo muerto del tribunal cuando no hay nada absolutamente nada que hacer ok ¿qué van a hacer ellos en el periodo muerto cuando no hay ninguna actividad que hacer en el tribunal van a ser simples paracaidistas van a ser un elefante blanco muchas gracias gracias a usted aquí hay una consulta entonces dice el licenciado Daniel Mejía entonces el que lleve a cabo un gasto mayor que el permitido va a cometer delito y quien va a sancionar el ministerio público no no en este caso la ley ya establece los límites que hablaba que el tribunal va a fijar una tabla donde va a limitar el gasto o el financiamiento político y ha hablado de una fórmula por ejemplo para el nivel presidencial es el número de ciudadanos registrados en el censo nacional electoral por el doble del costo del voto actualizado por el tribunal supremo electoral para el nivel de diputado ya lo explicó mi compañero Javier Franco que es el número de ciudadanos registrados en el censo departamental electoral por el doble del costo del voto actualizado por el tribunal supremo electoral y se va a dividir entre el número de candidatos a diputados ahí le va a ir dando ya un nivel un porcentaje en el caso de la corporación municipal se va a hacer el número de ciudadanos registrados en el censo municipal electoral por el doble del costo del valor actualizado por el tribunal supremo electoral entonces ya una vez que tenga esa fórmula que la estaba trabajando el tribunal supremo electoral con la MASI le va a establecer esos techos donde estos los sujetos obligados que son los partidos políticos sus candidatos no van a poder excederse entonces ya la ley a nosotros no faculta establecer multas cuando esta gente se exceda entonces es importante explicarle a la población que los sujetos obligados van a tener que designar un responsable financiero que es el que va a rendir cuentas entonces tiene que presentar a nosotros por ejemplo anualmente un cierre contable anual del partido político donde van a ir todos esos ingresos egresos de cada político nosotros vamos a supervisar y vigilar todo eso los estados financieros y verificar que la información sea verídica si no nosotros lo vamos a requerir le vamos a dar cinco días y si nos cumplen se les va a multar sin prejuicio de nosotros denunciarlo la responsabilidad penal nosotros sabemos como abogados verdad de que eso es lo único que tiene la facultad de la acción penal es el ministerio público deducirlo lo que dice la ley es que tenemos que notificar a esas autoridades competentes denunciar si consideramos que hay una posible comisión del delito para que ellos investiguen porque esa es otra cosa muy importante que la ley establece lo que es el sistema de inteligencia financiero que están obligados a colaborarnos a nosotros que es el tribunal superior de cuentas el ministerio público el sistema de administración de rentas la comisión nacional de bancos y seguros la comisión para la prevención del delito de lavado de activos y todos estos que conforman existencia de inteligencia financiera van a colaborarnos a nosotros por ejemplo si hay una transacción atípica que hubo en contra a favor mejor dicho de un sujeto obligado nos lo informan y nosotros ya entonces en eso se tendría que informar investigar por parte del ministerio público una posible comisión del delito de lavado activo que lo podríamos denunciar pero nosotros repito Raúl y es importante hacer énfasis nos va a tocar a nosotros multar a estos partidos políticos y las sanciones más graves que puede ser lo que es inhabilitar a un candidato o incluso hasta que un partido político pueda perder la personalidad jurídica para complementar Raúl para complementar si Franco solo un minuto porque la gente le ha interesado la presencia de ustedes primero Michael Sánchez está en Tegucigal pero en un momento voy a ir a la entrada a Copán con Carlos Ramos Michael buenos días muy buenos días Raúl muy interesante su programa yo quiero hacerle una pregunta a los comisionados ahí tendrán el valor suficiente para la publicidad que está haciendo el señor presidente de la república que no se sabe si en cierto momento está actuando como presidente o como candidato cuánto dinero yo miro que se gasta en esa publicidad del canal seco y en publicidad de hospitales y que la vida está cambiando eso es una publicidad indirectamente entonces tendrán el valor suficiente para decirle que esas acciones no deben estar se haciendo y que el dinero mejor se invierta en otras cuestiones necesarias para el pueblo hondureño muchas gracias gracias Michael Carlos Ramos en la entrada con PAN luego Carla Lara don Carlos buenos días buenos días ¿cómo están? bien justo a saludarlo aquí aquí viéndoles eh llamé llamé para para hacerle una consulta a los panelistas que tiene allí la pregunta es si si van a van a hacer que que el señor presidente de la república eh eh desista de su cargo porque porque la ley dice que que todo empleado público que si quiera reelegir o o quiere volver a participar a las elecciones del del país tiene la obligación de entregar su cargo y pelear las elecciones así como los otros que están en la llanura solo eso y buenos días si quieren bien gracias Carla repetime por favor en Tegucidad para Carla Lara buenos días Carla hola buenos días pues yo la verdad solo unirme a la voz de todos los compatriotas que han llamado decirles que sinceramente es como como estar viendo la misma corrupción repetitiva y repetitiva o sea ustedes mismos están diciendo con su boquita que ya hay organismos e instituciones encargados de fiscalizar y encargados de velar por lo que supuestamente a ustedes los están contratando o sea que ustedes más bien se están poniendo del lado de la corrupción nos están quitando nuestro dinero o sea ustedes nos están chupando nuestro dinero porque no van a hacer nada ustedes no tienen un trabajo fijo ustedes solo están ahí de mampara ustedes están diciendo que no van a hacer nada ya lo dijeron ya hay organismos que se supone que tienen que hacer el trabajo que entre comillas ustedes le van a hacer oigan sinceramente tengan vergüenza ya no nos quiten más dinero mira que como cuesta ganar el dinerito y ustedes solo nos lo tienen a quitar que barbaridad bien gracias bueno es parte les toca al ser empleo público la persona tiene que enfrentar estas cosas lo primero que la población hondureña Raúl debe entender es que no somos una comisión ya lo explicaba el abogado Kelvin somos una unidad técnica por lo tanto no vamos a duplicar competencias no vamos a duplicar actividades sino que complementar actividades por eso la misma ley ya habla que nosotros tenemos que trabajar también y usted lo citaba muy bien Raúl con otras entidades como el ministerio público el tribunal superior de cuentas la unidad de inteligencia financiera la comisión nacional de banca pero también es importante que la población sepa que el origen de esta ley y el origen de esta unidad se da no solamente por una disponibilidad y accesibilidad de un cambio de mentalidad en la clase política sino que se da también por un requerimiento que ha venido exigiendo en los últimos años la sociedad civil de manera que también otros actores de sociedad civil como el N26 la misma Masi que es un referente de transparencia en el país van a trabajar acompañando nuestra labor también quería complementar el tema del campo de acción de la unidad y ya la ley nos obliga a los comisionados o a la unidad misma de poder hacer diferentes tipos de procesos para poder medir y exigir el rendimiento de cuentas de los sujetos obligados por ejemplo existen dos figuras que son las auditorías una auditoría formal técnica que es la que mediante vía un informe anual cada organización política tiene que presentar al Tribunal Supremo Electoral y en este caso a la unidad para saber cuál ha sido la ejecutoria no solo en acciones sino que también en su financiamiento existe también lo que es la auditoría in situ esta auditoría in situ le permite a la unidad y a los comisionados por medio de su equipo de auditores poder llegar incluso Raúl a mítines políticos o sea actividades políticas donde uno vea que se está desarrollando una actividad pero que a raíz de tal vez una denuncia debidamente documentada uno pueda llegar al lugar y verificar como bien lo decía el abogado Kelvin debe existir una persona encargada de la administración y la finanza de cada sujeto obligado y pues nosotros por medio de nuestros auditores o nosotros mismos requerirlos para saber si ese mítin político está contemplando las especificaciones financieras y técnicas que se requieren si pero pienso que bueno que ustedes escuchen la gente y esas respuestas que ustedes dan son correctas Germán que piensas no bien sobre todo a Carlita que es una artista que ha expresado su su descontento y su protesta de manera permanente yo no puedo como rebatir es una posición desde su perspectiva y y lo que estamos tratando de de ver en este escenario futuro como por ejemplo no hay credibilidad o no ha habido credibilidad en una institución que colapsó como fue la policía nacional se vino un proceso de reforma hay medidas en algunas se cree en otras no se cree los que han sido depurados muestran sus insatisfacciones al último momento incluso con vehemencia ese mismo choque entre esa institución que que es un operador de justicia que mantiene el tema de defensa y seguridad en el país que reprime el crimen la la credibilidad cambió incluso a partir de esta tragedia la el martirologio de los muchachos el hijo de la rectora de otra amiga eso es lo que tratamos de reinvertir por primera vez entonces estaríamos en un escenario de esa posibilidad de que esta unidad de política limpia pueda activar las posibilidades del operador de justicia frente al delito electoral o de la práctica para tener resultados electorales democráticos equitativos en la sociedad hondureña y ahí es donde podemos esperar entonces que en las coordinaciones en lo que la legalidad manda hagamos actuar a los al ministerio público frente al ejemplo que yo estaba diciendo hace unos años era el tema era la impunidad sin embargo hoy comenzamos a ver ya reestructuraciones comenzamos a ver también resultados procesos incoados deducciones legales y responsabilidades deducidas separaciones de sus cargos la posibilidad incluso de inhabilitar un candidato que hizo mal uso de recursos para su proceso electoral antes durante y después del proceso electoral que ese después es justamente el trabajo que queda para la unidad de política limpia porque vamos a actuar durante todo ese proceso y posterior los procesos de capacitación para crear una cultura más democrática que el país va a devenir entonces una fuerte actividad posterior a las elecciones este evento de las elecciones de noviembre es simplemente un escenario que nos tiene preocupados porque va a dar una medida de la capacidad que tenga la unidad de política limpia y los comisionados frente a esta primera experiencia frente a eso tendremos que definir prioridades cuáles son los puntos más sensibles donde hay que incidir para intervenir y poder tener entonces ciertos niveles de credibilidad el desacuerdo y el cuestionamiento yo le voy a decir que no me asusta como dice un amigo después de que vi la película del exorcista ya nadie me asusta pero es importante y esa es una opinión muy fuerte que yo he compartido porque yo soy ciudadano también provengo de 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 un escenario donde la la cuestionamiento ha sido importante no veo yo en el escenario cambios sustanciales fuertes pero hay un inicio de tomar medidas y creo que al asumir esta responsabilidad yo también entonces tengo que compartir un un escenario positivo de resultados y en eso es que nos vamos a empeñar y a eso es que le vamos a apostar por ejemplo fíjese bien solo este programa de de que nos manda la ley que debemos de actuar con un principio de extrema publicidad de los actos que realizamos ya nos pone frente a la indicta pública ustedes nos han dicho sus verdades y nosotros retomamos esas opiniones el papel de los medios de comunicación va a ser importantísimo para poder tener entonces una Honduras más transparente con condiciones de vida democrática mejores no van a ser solo los resultados de las elecciones los que van a definir los cambios sino más bien la vitalidad de otros sectores de la economía de la sociedad de las universidades de los centros de formación técnica de la agresividad de los empresarios por generar empleo todos estos deseos vehementes que la sociedad hondureña está deseando si voy a recibir las dos últimas llamadas y quiero pedirle disculpas a la gente que todavía está en las líneas porque no puedo pasar ya estamos en la parte final las dos últimas llamadas Ramón Mondragón y Raúl Monge primero Ramón Mondragón está en Apacilagua Ramón buenos días bien me indica Raúl quien está me escribe el abogado Guillermo Sileazar excelente programa como siempre los panelistas deben comprender que tanta mentira elefantes blancos que el congreso ha creado es natural que la gente siente desesperanza pero yo que conozco a Germán y a Franco aparte de buena impresión que nos ha dado el abogado Aguirre esta mañana nos hace confiar en que algo cambiará algo se arreglará y en las democracias los procesos son lentos lo importante es que sucedan dice el abogado Guillermo Sileazar por cierto saludo que viene retornando de una gira de Europa con Milton Jiménez Puerto se puede mencionar si existen casos que sean de interés particular de la comisión también que pasa con la denuncia de Marlene Alvarenga respecto al uso de la deuda política del PAC que está reclamando a los dirigentes del PAC encabezados por el abogado candidato de la Alianza Salvador Narrazo de momento hay algunas disposiciones de la ley que nos delimitan a la unidad o a los comisionados de la unidad que cuando el Tribunal Supremo Electoral esté tratando o llevando un caso en particular que todavía no haya tomado una resolución los comisionados de la unidad no pueden hacer una referencia al tema ¿O va a oírlo? Sí, bueno esa es una prohibición que establece la ley como establece mi compañero comisionado Franco de que no podemos vertir una opinión pública sobre un caso que ha estado sometido a conocimiento de la unidad del tribunal y bueno con respecto a la gente que ha hablado agradecer a todas las llamadas creo que es importante conocer siempre la reacción del pueblo les pedimos a ellos pues que nos den tiempo para trabajar como bien decía también el abogado este es un proceso yo creo que se ha dado un paso muy importante al aprobar esta ley antes no existían volvemos y repetimos límites para el financiamiento de campañas no existía una unidad especial que lo fiscalizara y esa va a ser nuestra labor verificar que el origen el monto el destino de todo este financiamiento sea para una política limpia que eso es lo que apostamos para fortalecer la democracia y reafirmar nuestro compromiso para que se cumpla la ley y ejercer nuestras funciones como miembros de la unidad gracias al abogado Kelvin Aguirre por haber comparecido esta mañana en la entrevista el excomisionado de la unidad política 172 días me dijo que queda 173 a 174 días es poco tiempo si tienen un guarda de trabajo les deseo lo mejor porque si como bien dice el abogado me gustó lo que él dijo ahí de de las democracias y es cierto pero mucha gente me escribió también que ellos pensaban lo mismo que yo que ustedes son los que van a poner los techos y todo y es el tribunal supremo electoral ellos van a supervisar que los aspirantes a diputados los partidos políticos los regidores alcaldes todos los que van a aspirar a cargo de elección popular y los partidos cumplan con esas con esas tarifas o límites o con eso o con los límites para que se cumpla la ley que se va a manejar esto que dijo Guillermo que dice como los panelistas deben comprender que tanta mentira elefante blanco que el congreso ha creado es natural que la gente sienta desesperanza pero que él conocía a Germán y a Franco y que ha dado una buena impresión el abogado de Riz esta mañana nos hace confiar en que algo cambiará algo se arreglará y en la democracia los procesos son lentos y lo importante es que suceda también creo que tenemos que ser un poco optimistas y que que esto sirva para que hay una buena democracia que el dinero del narcotráfico no venga a la política hondureña creo que que hay que verlo con buenos ojos el licenciado Franco ha sido un gusto que esté acá que le deja al pueblo Javier Franco que le dice en esta comisión primero agradecerle a usted Raúl un papel fundamental usted es un hombre que no solo informa sino que orienta y educa y este tipo de espacios que nos ha dado el día de hoy pues nos ha permitido tener contacto con la población agradecerle también por su modalidad de programa porque permite el feedback la retroalimentación es importante nosotros venimos de una etapa como lo mencionamos de venir trabajando también desde una esfera hoy estamos en otra área que es una trinchera de una unidad y siempre nos interesa lo que la gente dice así que de manera agradecerle decirle a las personas al pueblo hondureño a las ciudadanas y ciudadanos a estos que van a ejercer el sufragio en este próximo proceso electoral que tengan confianza en la unidad que nos den un espacio de tiempo pronto verán resultados contundentes por una razón porque la ley misma y la unidad misma ya de antemano son la primera reforma electoral contemporánea más revolucionaria que se ha dado en los últimos tiempos debido a que permite que los partidos políticos tengan techos y tengan también montos para ser regulados en su financiamiento gracias Raúl Franco que haya suerte gracias a vos hermano bien yo creo que la opinión pública y las opiniones que hemos escuchado hoy nos dan una alerta nos tocan la alarma para poder adecuarnos a las expectativas de la sociedad hondureña que en distintos campos pues ha estado más frustrada que exitosa y el compromiso nuestro es convertir estos escenarios de tragedia de desesperanza en victorias de la sociedad hondureña y avances positivos en lograr mejores estadios de desarrollo embajador que haya suerte en este nuevo cargo bueno eso esperamos usted es Motagua también yo si yo ahora en Motagua Héctor me ha convencido ya lo convenció Héctor ya lo convenció Héctor si ya de Motagua Franco y vos que sos yo de Olimpia es el equipo más hay que reiterar es el equipo más popular del país es la Olimpia pero nosotros tenemos 3 a 1 aquí bueno y le voy a preguntar a Samantha cuál es el pronóstico Honduras México de verdad mi compañera que presenta en la noche me dijo que 4 a 1 le digo yo y ganó es de las pocas personas en el mundo que debió pensar que iba a ganar el Real Madrid 4 a 1 si hubiera apostado en esas apuestas deportivas Samantha se hubiera hecho millonaria bien gracias a todos les deseo una muy buena semana esta mañana un interesante programa la gente ha hablado de todas partes del país pido disculpas a las personas que no pudimos darle participación debido a que estaban conjecionadas las líneas los comisionados de la Comisión Política Limpia de Honduras recientemente nombrados en el Congreso el abogado y embajador Germán Espinal el abogado Kelvin Aguirre y el licenciado analista político y catedrático universitario Javier Franco estuvieron esta mañana en la entrevista que pasen buen día esto fue la entrevista con Raúl Valladares con Raúl con Raúl con Raúl con Raúl con Raúl Gracias.